Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Va a pelear la pelota Cristiano Ronaldo, para mí no hay falta por parte del defensa de Gana, más allá de que va con el hombro, no extiende el brazo, para mí el VAR le va a decir, Gustavo, que no hay falta. Bien, esperemos entonces el árbitro sacando a los futbolistas de Gana del área. Fue Cristiano Ronaldo a buscar esas pelotas, se zambulla en el área, aparentemente habría un toque, lo que entiende el estadounidense, o mejor dicho, marroquí nacionalizado estadounidense, el FAT, para marcar penal. Va Cristiano Ronaldo a buscar su primer gol. Penal marcado, protestado por Gana. Va a ubicarse en el arco, sí, veremos si el VAR lo llama o no lo llama al árbitro del partido. Sigue el diálogo, tengo tiempo para ti, Demi. El sueño sigue intacto, Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste, vamos Uruguay. Si sos o socios, Fonasa, tu cédula termina en 1, cambiate gratis a la Español, a 1920, 1, 2, 3, 4 o asociate.com. Cada uruguayo tiene su mundial, apoyamos tu sueño y el de todos, Banco República, nuestro Banco País. Sí, te escucho. No es que yo lo quiera secar a Cristiano Ronaldo, a ver, ni mucho menos porque a Uruguay le sirva este empate. Pero Cristiano Ronaldo, que va a hacer este gol de penal, va a ser el primer futbolista en convertir en 5 Copas del Mundo. Bien, entonces, una estadística, allí lo recordaba nuestro compañero, penal para Portugal y parece que se lo va en la Valle. El árbitro sacó a Tobro, jugador del área. Ahora conversa con el guardameta, sigue Portugal y la chance de abrir el marcador. Será el primer gol de la serie por el grupo H. Está Cristiano Ronaldo, el portero todo vestido de verde, el africano de 20 años, vendrá el remate de Cristiano Ronaldo. Llegamos a los casi 19 minutos, segundo tiempo. Era una jugada que no era, tal vez la que llevaba más peligro, tuvo mucho más clara Portugal. Y sin embargo, el VAR no participó y el árbitro cobró penal y se lo dan. Viene Ronaldo, va Ronaldo, corta carrera, viene Ronaldo, gol, gol, gol de Portugal. Cristiano Ronaldo remata fuerte arriba, imposible para el portero africano. Está ganando Portugal en casi 20 minutos del segundo tiempo. Portugal 1, gana 0. Un controvertido penal bien rematado por parte de Cristiano Ronaldo. Fuerte a la derecha del guardameta. Sigue una falta que para mí no existe. Esto va a generar polémica. Bien disparado el remate, el shot penal por parte del portugués que, como decían en la estadística, es el quinto mundial en el que convierte y pasa la historia. Habitab, hacemos la vida más fácil. En la radio, en la radio, en la radio del mundial. Y a viernes sin... Aguanten el segundo gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ayeu! Apareció el número 10. Apareció el capitán en el corazón, en la garganta, en el momento donde el número 10 tienes que definir, donde tienes que pensar, donde no puedes temblar el pulso. Y justamente ante lo que era el intento de sanidad de costa del portero de Portugal, aparece Agu. Para igualar el partido, para mí, haciendo justicia por lo que había sido ese penal tan polémico sobre Cristiano Ronaldo. Y a los 27 minutos, lo empata, gana, lo decíamos hace instantes con Pablo. ¿Qué podrá hacer, gana? ¿Tendrá fuerza? Bueno, apareció por izquierda, lo asistieron a Agu. Se metió como 9. Y ahora el partido está igualado, 1 a 1. Salió con todo, gana, lo decíamos. Y ahí está el desborde por la zona izquierda del conjunto ganés que recién pudimos observar para que llegara Ague por el medio a definir. Se quedó Portugal en la marca por el sector derecho de la defensa. Una buena combinación, el pase hacia atrás y el 10 de los africanos con toque corto marca la igualdad que también le viene bien a Uruguay. Habitaba, hacemos la vida más fácil. La celeste, el sol y el sol, en la radio, en la radio, en la radio del Mundial. Se viene Portugal para el gol. Pico Joe Félix está a gol. ¡Gol! Y apareció la promesa y apareció la realidad y el presente. Y este gran futbolista del Madrid corrió por derecha. Nadie lo pudo detener. Y a los 32 minutos no lo dejó ni respirar acá. El equipo de ganas que quería reaccionar mandando cambios. Aparece Félix para poner el 2 a 1. ¡Están ganando los portugueses! Largo pelotazo para la gran promesa del fútbol portugués. Y allí lo aprovecha muy bien, definiendo con clase, con precisión, tomándose el tiempo necesario. Pasa a ganar otra vez Portugal. Debe reaccionar otra vez. Gana y evidentemente se le hará cuesta arriba. Le queda poco tiempo en el partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. La celeste, el sol y el sol. Es la radio del Mundial. Se viene el tercero, pelota al área, viene de Cristiano Ronaldo, llegó, Leao está a gol. ¡Gol! ¡Gol de Portugal! A los 34 minutos, Ronaldo tocó suave para que Leao eligiera el palo, acariciara el balón y se fuera lejos del alcance de Sigi. Y comienza a liquidarlo Portugal, parece, ¿no? En casi 35 minutos, Portugal y 3, gana 0. Leao apareció con la número 15. Y qué poco duró la reacción de gana. Otra llegada a fondo de Portugal, con una estupenda definición, el recién ingresado Leao, en una recuperación en la mitad de la cancha, que culmina con un pase corto, abierto a la izquierda, el que recién había ingresado y arranca habilitado Leao, con cara interna define al segundo palo, prácticamente lo liquida Portugal, y no son buenas noticias para Uruguay. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. Tocan a perro en el fondo, otra vez Portugal, después de robar un balón justamente en Lampey. Lampey tiraba arriba, se la tiran afuera otra vez, quiere jugar rápido. El equipo de Otto Ado está perdiendo el gané después de empatarlo. Lo ganaba con gol de Cristiano Ronaldo de final. Lo empató a Yegua, a los 27, a los 32, Joe Félix. Y a los 34, Leao pusieron los goles que le están dando la victoria a los lusitanos. Se viene por izquierda, dominó la pelota, enganchó Kudu, se ilusiona con el escueta. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! Bucari, Bucari apareció en el área después de una gran jugada de Kudus. Otra vez y el centro y Bucari con golpe de cabeza. ¿Cómo? Se durmió Portugal y a los 43 minutos y monedas. Ahora está 3 a 2 el partido. El partido que ahora gana nuevamente tiene al alcance de la mano. ¡Qué error! En la defensa de Portugal por la derecha lo aprovechan muy bien. El centro, el medio, el ingresado. Bucari pone con golpe de cabeza el descuento para darle emoción en los últimos minutos. Cuando parecía absolutamente liquidado, llegó este gol de Bucari. Habitab, hacemos la vida más fácil. La sed es desoriental, en la radio, en el mundo, en la radio del mundial.